Hay una pregunta, algo interesante, que el tema lo tocó Matilde, cuando ella habló, dice mis alumnos son mis amigos, y aquí Airee de México, que gusta el tratamiento, dice los alumnos se vuelven nuestros amigos y eso es signo, es signo que han sido ayudados y que están agradecidos. ¿Qué pensamos de este tema? ¿Son los alumnos mis amigos? A ver, Yana, ¿qué decimos? Mis alumnos son amigos, porque yo no puedo tener amiga que no está sincronizada conmigo, con misma necesidad realmente crecer espiritualmente como ser humano. Entonces estamos como con el mismo camino, por más que, aparte ellos también me maestros, porque de alumnos nosotros también aprendemos. Cada persona que está a nuestro lado es también maestra. Entonces realmente también mis alumnos son mis amigos porque tengo mismo interés con ellos. No puedo estar con una persona que todavía no tiene intereses realmente crecer espiritualmente como el ser humano. Entonces, yo mejor, pero David, contate vos. No, 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 yo quiero impartir, quiero escuchar, pero me pareció sumamente interesante. José María, Sema. En mi caso son de verdad maravillosos amigos. Durante muchos años se ha ido elaborando esta amistad y es algo muy importante. Evidentemente hay personas con las que no sientes esta afinidad, pero en el gran porcentaje de los casos son personas que empiezan a formar parte de tu vida y realmente se establece una unión. Porque al final estamos hablando de que el yoga es unión. Sería muy difícil mantener esa unión cuando con la parte más importante, que es el ser humano, no la tienes. Y en mi caso, yo lo veo así. Se ríe, Mónica. Porque a todos nos pasa lo mismo. A todos nos pasa lo mismo. Para mí son mis amigos. El otro día una alumna me dice, ¿saben qué hace 45 años que vengo? Y dije, qué vieja soy. Tenía 23 años cuando le daba clase de yoga y este mes cumplo 69. Digo, ¿cómo puede ser que todavía vengan alumnos de hace 40, 30, 20, también nuevos? Y hay algunos jovencitos que han empezado ahora por la noche, que no hace más que un año que vienen o dos, pero yo los considero como, a veces hay alumnos que me dicen, este es tu hijo, aquella es tu hija. Y yo a veces los considero como mis pequeños hijos. Y es lo que decía Diana, personas con las que creces espiritualmente. Por eso para mí la pandemia fue buena de estar en mi casa encerrada, meditando, transmitiendo y conociéndome a mí misma. Descubrí mis manos, me acariciaba los dedos, me acariciaba la piel. Y descubrí cosas de mí que no sabía que las tenía. Y eso se lo transmitía a ellos tal cual me pasaban. Entonces mis alumnos son mis amigos. Por eso me reía, decía José María, porque si no son amigos, no puedes darle clase a gente con la que no hay una afinidad y una conexión emocional. Gopala, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo lo sentís vos? Me llama mucho la atención esa reflexión que estáis haciendo si nuestros alumnos son nuestros amigos. Yo creo que en el fondo no discrepo de vosotros, pero no es la palabra que yo utilizo con los estudiantes habitualmente. Yo personalmente casi prefiero por discrepar, pues discrepar. Porque yo no tengo una percepción de que mis estudiantes, no mis, los estudiantes con los que yo comparto las clases, yo no los definiría como mis amigos. Pero esto no es ni peyorativo ni todo lo contrario. No, 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 no con todos los amigos. Yo tengo tres alumnos que están muchos años y tengo, si es mis amigos, no con todos los amigos realmente que puedo acercarse y hablar hasta lo íntimo. Pero eso quiero aclarar. Bien, entonces en esos términos sí, yo tengo estudiantes con los que además de la relación de profesor-estudiante existe una amistad y hay otros que son la totalidad o la mayoría con los que no tengo una relación de amistad. Pero yo no entendería esto como negativo, es decir, salvo que consideremos que amigos son todos los seres humanos a los que, con los que uno comparto un instante, ¿no? En ese sentido, yo no diría que mis estudiantes son mis amigos. Por eso prefiero discrepar, porque me parece que la palabra amistad, pues el concepto de la amistad es diferente. Esto no significa que yo no esté enamorado de mis estudiantes, que lo estoy siempre por siempre. Entonces, nosotros eso sí, a ver, yo aprendí eso de mis maestros, que tiene que haber siempre una razonable distancia, pero esa distancia no es marcar un concepto de superioridad. Es como, estaba viniendo a mi mente ahora cuando hablaba o se escuchaba, es como decir, bueno, es que mis hijos son mis amigos. No, mis hijos son mis hijos, no son mis amigos, mis hijas. Yo tengo hijas y mis hijas no son mis amigas, son mis hijas. Y eso no significa que no las quiera o incluso las adore, ¿no? Pero no son mis amigas. Entonces, el concepto de la amistad para mí es diferente de la de estudiante y, por tanto, yo no diría mis estudiantes son mis amigos. Y esto no significa que no les venere y no me postre ante ellos. Pero el concepto de la amistad para mí va muy diferente. Yo tengo estudiantes con los que convigo desde hace años, a veces décadas, con algunos que son mis amigos, algunos profesores que han sido estudiantes míos, porque, bueno, yo a diferencia de Matilde ya soy muy mayor. Entonces, pues tengo estudiantes que están conmigo hace 30 años, ¿no? Que ya son profesores y son profesores. Algunos de ellos son mis amigos y otros no. Pero esto nada tiene que ver con el concepto de devoción y de aprendizaje, como decía Mónica, común que tienes con todos los estudiantes con los que estás. Porque yo lo que sí trato de matizar siempre en la práctica es que hay unos estudiantes y hay unos, o sea, unos que aprenden y otros que enseñan, ¿no? Esa diferencia yo creo que está claro, la compartimos, creo que todo, por lo que habéis dicho, ¿no? Estamos aprendiendo todos, nos toca un papel en un momento y tal. Pero yo preferiría, de la misma manera que tan radicalmente he dicho, mis hijas no son mis amigas y mi madre no es mi amiga, mi padre ya falleció, mi madre no es mi amiga, es mi madre, y mis hijas son mis hijas y los estudiantes, ¿no? Mis estudiantes son los estudiantes. Con algunos comparto elementos de la amistad, con todos de devoción hacia ellos y de aprendizaje. Eso tiene que quedar claro. Pero nada más que quería decir, que tengo tres alumnos que son mis amigas, por eso yo pensaba esto. Y los demás, realmente mis alumnos que tengo muy buena relación. Y también a veces alumnos más cercanos a algunos y otros no tanto, pero pensaba de tres alumnos míos, que son mis amigas, que puedo unirse a través de mi alma. En mi opinión, no sé, creo, puedo tener algún... Ahora vamos. Ahora estás en mi... En principio yo me siento muy cercano a la posición de Gopala, en el sentido de que creo que yo puedo hablar con mis alumnos de un montón de cosas. Siempre son mis alumnos de un montón de cosas. Y en algunos momentos, con algunos de ellos, quizás tenemos una relación un poco más profunda, pero no más que eso. Pero es algo muy puntual y creo indudablemente que mis alumnos se merecen, mis alumnos se merecen el mayor de los respetos y el mayor de los espacios y de las distancias. Porque no podemos invadir su propio mundo. Esta es la realidad que yo siento. valiéndome de mi título de maestro, de profesor, de monje, de lo que sea. ¿Verdad? Debemos respetar los espacios propios de cada persona. Quiero ver si me puedo comunicar con Norma, mientras ustedes siguen charlando sobre este tema. Mónica, que fue... encendió la llama. Mirá lo que hiciste, Matilde. Yo lo que pasa es que soy una romántica. Entonces yo solté así desde las vísceras lo de la amistad con mis amigos, aunque creo que no fui muy literal. Y entiendo claramente lo que explica Gopala. Y una vez que lo explica, sigo aprendiendo. Claro, si nos vamos al diccionario a buscar lo que significa la amistad, pues seguramente no son todos mis amigos. Pero a mí me puede la boca. Y soy muy romántica. De todas maneras, he de decir que yo creo que es la primera. Y mira que llevo ya Zoom, Teams y reuniones de ese tipo. Pero creo que es la primera vez en la que yo entro en un debate, una reflexión sobre el concepto del estudiante y la amistad. Yo creo que mira que llevo ya horas de radio y de... Pero nunca es la primera vez que alguien me pregunta que si tus estudiantes son tus amigos. Por eso he tenido que recrear un poco mi idea sobre ella, digo. ¿Qué decía Sivananda Gopala que decía acomódate cuál es la primera frase con la que empezaste? Adáptate, ajustate, acomódate. Por eso yo digo, bueno, si me preguntan yo, pues voy a pensar primero antes de decir, porque no tenía muy claro qué decirte. Bueno, luego ha sido claro. Tengo a Norma, que es de Riva Roja. Norma Palomar nos invitó hace tres años atrás allá a su centro, en Riva Roja, y la tengo en línea. ¿Nos escucha Norma? Muy bajito, pero sí, ¿me escuchas tú bien? Nosotros lo escuchamos perfecto, ¿verdad? Sí. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues, Riva Roja de Turia está en la provincia de Valencia. Es un pueblo pequeño, pero tiene de todo. Calles, edificios, tiendas, 22 mil y pico más o menos de habitantes, que es pequeño, y está a 24 kilómetros más o menos de Valencia capital hacia el noroeste. Para ubicarles un poquito. Yo llevo ahí 15 años en el centro. Yo entendía yo, porque se oye muy bajito, que estaban hablando de lo de la pandemia. Sí. Nosotros tuvimos la última clase el día 2, en la sala, el día 12 de marzo. Entonces, pues, sentíamos cerca esto en Italia, pero no pensamos que nos fuera a venir tan de repente. Se cerró todo. Y lo que hicimos a la semana siguiente, bueno, desde ese mismo fin de semana, ¿qué íbamos a hacer? Porque no podíamos vernos, no podíamos trasladarnos a ningún sitio, porque podría haber sido, por ejemplo, en alguno de los parques grandes. Pero bueno, entonces, siempre tengo muy buena conexión con todos los alumnos. Es un grupo bastante grande. Y todos estamos unidos por WhatsApp. Tengo gente muy mayos que no maneja internet, que era imposible hacer las clases por internet, etc. Y también la conexión visual, ¿no? Porque también es un poquito difícil. Tengo dos alumnas mías que no tienen WhatsApp, se los tienen que dejar sus hijos para que puedan hacer las clases. Pero inmediatamente, a la semana siguiente, pues, decidimos en que íbamos a seguir las clases y empecé a grabar las clases. Y grababa las clases y las mandaba. Y todas estas semanas, estos meses, he estado trabajando así, mandando las clases y la gente la recibe en audio por WhatsApp. Y lo van haciendo, tengo mucha gente que está trabajando en hospitales, etc., que cuando llegan a casa, a la hora que pueden, lo hacen. Pero algunas personas, pues, lo están haciendo en el mismo momento en que le están recibiendo. Hemos hecho las meditaciones porque nosotros hacemos una meditación al mes y estamos estudiando el libro de Patanjali, los sutras y todo eso. Y también hemos hecho una clase especial para el día 21. Norma, ¿le puedo preguntar algo? Bueno, le puedo preguntar, estamos en medio de una, a ver, estamos tactando un tema interesantísimo. ¿Sus alumnos son sus amigos? A ver, manejo, manejo, mucho respeto. Y ellos me respetan y yo les respeto. Bueno, hay personas que se acercan más y te comentan alguna cosa de su vida personal, pero yo desde el punto de vista de, pues, de mi experiencia, etc., trato de ayudarles, pero no me voy, no me voy de copas, ni... Es muy difícil mezclar porque pueden ser personas que reaccionen muy bien y que sigan respetando el aspecto maestro-alumno, pero hay otras personas que se confunden y entonces toman más confianza y se creen que pueden, no sé, ir más allá. Me pasó con una señora ya, pues, más o menos de mi edad, que venía y que sabía de todo y empezó a interferir en la clase. Yo decía una cosa hasta que un momento, con toda la educación del mundo, le dije, discúlpame, yo sé que tú sabes mucho, pero yo soy la maestra y si tú, yo les digo que hagan una cosa y tú les estás diciendo otra, estás confundiendo todos los sentidos. Así es que yo creo que hay que tener todo el amor del mundo porque los alumnos, si no tuviéramos alumnos, no podríamos ser maestros. Los alumnos nos alimentan y nos enseñan a ser mejores maestros. Pero siempre que vean que es una figura en la que pueden apoyarse, en apoyarse. Porque si yo me siento con alguno de ellos y voy a, no sé, a comentar algún problema o alguna situación, o sea, no, hay que tener muy, muy, yo tengo más de 40 años de ser maestra, entonces he tenido muchísimas experiencias y yo creo que eso es fundamental. Le agradezco, Norma, 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 le agradezco, estamos compartiendo muy interesante su comentario, la sigo dejando en línea para que pueda usted ir escuchando lo que estamos debatiendo. Le agradezco. Bueno, bueno, interesante la visión de esta maestra. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, ahora está que sienta un poquito la visión. Bueno, ustedes, chicos. Quería apagar una cosa. Escuchamos, escuchamos, también te están enseñando a hablar. Para decir algo que es verdad, y esto me pongo en el lugar también de Gopala, porque estamos hablando de un maestro a nivel internacional y una macroescuela, no es lo mismo que el centro que puedo tener yo, que vienen 100 personas, 110 personas como máximo, y que somos siempre la misma gente. Aquí no hay mucho cambio y muchos, no sé cómo decirlo, no es tan multitudinario como es la Escuela Sivananda. Y la amistad en la que hablo no es irme de copas con un alumno, ni salir a cenar, ni nada. Yo hablo que el alumno que viene a tomar clases no es solamente una persona que viene a tomar una clase de yoga conmigo, es más profundo. Si no lo queremos llamar amigo, le podemos llamar amor, conexión emocional, lo que a mí los alumnos tengo con esa conexión emocional con ellos. No es una amistad de que digo, bueno, salimos y nos vamos de etapas por ahí, o mañana nos vamos de compra. No, eso no tiene por qué existir. El alumno es el que viene, toma la clase, pero se acerca, a veces se comenta algo, tú le preguntas, se comparten ciertas cosas. No sé si lo puedo llamar amistad, o hay una palabra para definir, que no es simplemente un estudiante, como dice Gopala. Y por otro lado, yo no me considero una maestra. Yo soy una simple profesora de yoga que era clase de yoga. Para ser maestra me faltan varias reencarnaciones. En varias reencarnaciones recibí maestras. Matilde, vos que no me dijiste en este breve. ¿Qué querés que diga ahora? No sé, algo para terminar de arreglarlo. Para sellarlo, ¿no? Para sellarlo. Yo me conoce mucho y más que nadie, más que ella, más que nadie, puede hablar de mí, pero yo, como trato a la gente. Ella, más que nadie, lo puede saber. Acá hablamos como a Satya. Claro, a mí me pasa que, bueno, yo paso por todas las fases. Yo paso desde la admiración, la devoción, el respeto, el amor, el aprendizaje continuo con mis compañeros de práctica, alumnos, estudiantes, vamos a llamarlos como, yo ya ni siquiera sé cómo llamarlos, pero yo tengo auténticas amigas y auténticos amigos que he hecho en la práctica. O sea, realmente hay gente que viene a mi casa con mi familia, que empezaron a recibir clases conmigo y luego tengo amigas y hermanas que acaban practicando y que se han acercado al yoga a partir de que éramos amigas antes. Yo tengo, me pasa igual. Tengo un centro pequeñito, doy mis clases a un grupo de personas, hay mucha gente que va y que viene. Estoy en una ciudad pequeña, esto es Palma de Mallorca, es una isla. Todos nos conocemos un poco y yo me humanizo, igual yo no sé si es bueno o es malo, pero yo tengo el hábito de humanizarme con los practicantes y de mostrarme tal cual soy y yo ahora doy las clases con mi hija al lado en la sala online o donde estemos y sí, me pueden encontrar con mi esposo en la playa o tomándome algo en un lugar y hay gente con la que viene a mi cumpleaños y que voy a sus casas. Yo la semana pasada estaba cenando en casa de una alumna que se ha hecho amiga, que hemos viajado juntas. Sí, o sea, igual he roto esa barrera y hay gente que no, hay gente que pasa el tiempo y no sé ni siquiera que se dedican. O sea, hay gente que viene conmigo a yoga hace años y sé su nombre y su apellido y la ficha que tengo de sus datos, pero gente muy discretita que entra y sale a su clase y se va y aún así la conexión es auténtica y enorme. Yo siento una gran conexión con la gente. Siento que el universo nos une, que Dios nos cría, ¿no? Mi mamá decía, Dios los cría y ellos se juntan. Por algún motivo, la gente que viene a practicar conmigo es un tipo de gente como que similar a mí. Yo siento que nos encontramos en el camino, ¿no? Y pues sí, no puedo evitar a veces involucrarme un poco más, pero es bonito el experimento. No me ha salido mal hasta ahora, nunca. O sea... ¿Cómo pala? Bueno, yo, disculparme, a mí me gusta mucho tirar de diccionario y no sé si es por desafíos... Diccionario. ¿Qué significa? A ver, el término español, porque aquí en Argentina y en Uruguay no lo tenemos ese término. Amistad, dices. Amistad. Ahí está. Ahí está. Sí, yo he tirado del diccionario que nos une a todas las academias de los que estamos aquí presentes y yo aclarar dos cosas. Mira, amistad, lo que dice la Real Academia de la lengua, es afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. Así que, pues evidentemente, todos somos amigos. Mis alumnos son mis amigos, entonces. Correcto. Entonces, no sé, aquí Matilde se ha llevado al gato al agua y lo que sí que quería aclarar, porque para mí es especialmente relevante siempre y ahí coincido muy, muy, muy directamente con Mónica. A ver, yo, desde luego, por lo menos en la escuela Sivananda, maestros son los maestros. Los demás somos meros estudiantes y como bien decía Mónica, nos quedan algunas reencarnaciones. Hombre, yo espero que nuestra práctica nos sirva para que no nos queden muchas. Eso sí, ¿eh? No querría que fuera mucha Mónica, pero sí, sí quiero aclarar que yo en la vida considero cuando alguien me dice que soy un maestro y tal, bueno, yo es que es... Y muchas veces se hace por respeto, incluso cuando se hacen una entrevista por la radio, pues el maestro... O sea, yo nunca dejo que la palabra maestro esté delante de mi nombre. Yo creo que los maestros son los grandes y efectivamente ahí nos quedan algunas. Yo espero que no sean muchas, ¿no? Pero no por nada, sino que ya los años de Sádan nos sirvan para que por lo menos sean una o dos, como mucho, Mónica, ¿eh? No muchas más. Pero desde luego la palabra maestra y maestro yo solo los utilizo para esos grandes seres a los que todos amamos y que nos sostienen, ¿no? Eso quería aclararlo. Y así que nada, yo creo que esto no... Vamos, puede dar mucho de sí, pero bueno, tampoco sé cuál es el plan. Y a mí me dijeron que esto duraba una hora y ya llevamos una. Entonces... Mira... Como de su estándar, uno y uno es todo. Todos tenemos razón. Yo creo... A ver, pensé en lo siguiente. Vinimos de distintos... De distintos ambientes, de distintas creencias, de distintas formas de interpretar. Pero hay algo que nos une y habló Sema, nos dijo, es el yoga. Y a partir de ahí, a partir de ahí, todo florece. Y cada uno florece de una manera totalmente distinta. ¿Está claro? Y esto es lo importante. Es tratar, también lo que dijo Gopala, de que tratar de dar esa relación de amistad, ¿qué es explicar? Amistad en el sentido de que estamos entregando lo mejor de cada uno de nosotros. En principio, en nuestras clases, cada uno entrega lo mejor de cada uno de nosotros. Es lo que tratamos de hacer. Entonces, yo creo que la gente lo recibe. Importante no confundir las cosas, saber que hay una distancia. Y si se da una relación donde uno puede profundizarla a referir de una verdadera amistad, no habría que negarla. Pero no es algo que, de alguna manera, que yo doy clase de yoga para ser amigos. No. No, no, esto no. Son dos cosas. No, no, esto no. Son dos cosas distintas. Nosotros estamos... Sí. ¿Qué quería decir? David siempre... Yo eso es lo que... El regalo mío cada vez que voy a Argentina, y ahora si iría, no podría ir, cuando iba a Argentina, y David lo sabe, yo iba un mes, iba por la mañana y por la tarde a yoga, a la escuela de Acasunzo o a la escuela de Medellano. Y David siempre daba lo mejor de sí, pero siempre ponía sus límites. O sea, nadie podía creer algo diferente a lo que él entregaba. A mí me... Por eso siempre lo he admirado tanto. Era el profesor o el maestro que daba la clase, se entregaba totalmente, pero la primera vez que hablé con él, noté esa cercanía, pero a la vez esa separación que me parecía perfecta. Porque hay respeto. Creo que se basa en eso, en el respeto. Respeto a gusto.